La idea surgió un poco por un material que yo tenía hace unos años, de un corto que había quedado medio cajoneado. Ganas de hacer algo con eso, ganas de hacer algo con Yair, también bastante impulsada por Yair para retomar ese material y un poco resignificarlo con otra forma. Y también con ganas de hacer algo con ciertas sensaciones en relación al ámbito del cine y a dirigir y a hacer algo como ficcionalizado en función de eso. La idea de la serie en realidad salió un poco de la cabeza de la directora y guionista que es Martina López-Robol, que es un poco el mundo en el que vivimos los dos y todo nuestro entorno, que es el cine, los cortometrajes, como con dejar fluir los pensamientos más negativos y más miserables que tenemos nosotros como artistas y como realizadores y dejarlo fluir y volcarlos en una serie. No, bueno, ahora estoy con mi primer largo, estoy trabajando en eso. ¿Estás filmando? No, no, el rodaje ya terminó hace dos años, estoy en el montaje. Dos años editando ya y yo creo que ya cumplí un ciclo. No es magia, es capitalismo. Lamentablemente la cosa funciona así. Igual ahora estoy trabajando, estoy con mi película. No, trabajar es por plata, lo otro es hobby. Me parece que es muy realista, como está escrita, me parece que es muy humana, como que lo más complicado en general es como enfrentarse con cosas que son como tan humanas que siempre te llevan a cosas tuyas y como que hay algo de entrar en contacto con esas zonas que por ahí están más ocultas, pero, no sé, también es muy divertido y cómo está encarado y todo el equipo, no sé, es muy divertido, también lo hace muy ameno. El proyecto creo que existe hoy por hoy gracias a que lo presentamos a la Bienal y sobre todo nos dio el impulso de decir, bueno, tenemos esta idea, tenemos dos meses antes de que cierre esto, nos sentamos a escribir y a producir rápido y además el contexto dentro del cual producirlo, ¿no? Como algo de que te ordene también, porque a veces, sobre todo cuando son proyectos así que uno hace muy de manera independiente y a pulmón que tenés que estar como conciliándolos con el laburo y con la disponibilidad de todo el mundo, entonces que de repente se dé una posibilidad de un contexto así de producir y tener acompañamiento y que además haya un poco de plata para producirlo, todo eso, obvio, que facilita que se realice, sino, bueno, quién sabe, ojalá, me gustaría pensar que lo hubiésemos hecho de cualquier manera, pero seguramente nos hubiese llevado muchísimo más tiempo. Yo pensaba que a esta altura mi vida iba a tener un poco más de forma, de algo, no sé. Empezás a ver que todo el mundo triunfa, vos, no. ¿Pero qué triunfamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!